¡Cállate los campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! Pues recuerdo el 22, pues... Eso, pues celebración de reunirnos todos los jugadores en el Monqui que nos reunimos. Y la verdad que es un día especial. Esperemos que este año se repita y podamos volver a estar allí otra vez. ¡Una, dos y tres! ¡Al Cali! Pues a ver, no sé cómo explicártelo. La verdad que para el club ahora, por ejemplo, la venta de lotería siempre vendíamos un tercio del número. Este año hemos cogido el número entero y se ha vendido en pocos meses. En dos meses casi, digamos, que teníamos el número vendido. Lo que toda la vida nos ha costado vender un tercio de ese número, ahora en dos meses hemos vendido un número entero. Lo que estamos intentando es fomentar el balón mano porque es complicado. Hay muchos chavales que les gusta el fútbol y todo eso. Entonces la idea primordial del balón mano es invertir en los chavales, en fomentar el balón mano base. Intentar crear una escuela con bastantes chavales e intentar competir al año que viene en los máximos categorías que podamos. Ahora mismo tenemos el equipo senior, que es en el que juego yo, y luego tenemos un equipo infantil que acaba de entrar en competición. El sábado fue su segundo partido. De momento no ha habido una inversión fuerte en nada. La idea es a un largo plazo invertir en las escuelas y todo lo que necesiten los chavales. Se les ha proporcionado una equipación, autobuses, para que se puedan desplazar a los partidos. Y esa es la idea de momento, con calma y poco a poco. La idea es por lo menos promocionarlo, este pequeño espacio que nos dais para poder hablar de este pequeño deporte, que en Zaragoza, por ejemplo, está más arraigado y aquí en el Bajo Aragón es más complicado conseguir chavales. Entonces, pues ahora vamos a hacer un campus en Navidades. También participaremos con las Poguay el día 28, me parece. Jueves 28 estaremos en las Poguay también. Pues darnos un poco a conocer. ¡Feliz Navidad!